¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a nuestro segundo desafío de Depredador de Batman Arkham Asylum. Así es amigos, seguimos con esta guía que ustedes me han estado viendo tanto en Twitter. Y bueno, el objetivo como van a ver aquí es sacarle las tres medallas. Yo lo hago en un tiempo, yo creo que bastante decente. Ustedes me dirán en sus comentarios. Recuerda que si este video te ayudó, con un like ayudas mucho al canal. Si tienes alguna duda también me lo puedes dejar aquí en tus comentarios. Si sé la respuesta te voy a ayudar, si no la sé pues entonces espero que alguien de la comunidad te ayude. Y pues suscríbete para encontrar más videos de Batman Arkham City, Asylum y cuando salga Origins, obviamente Origins también encontrarás en este canal. Veamos cuáles son los desafíos. Recuerda Peter, recuerda, recuerda. Ok, ya me acuerdo. Vamos. Vamos a ver dónde estás. ¡Escóndete entre las sombras Batman! ¡Vamos a por ti! Vamos a correr para estos dos lados. Salteamos. El primero es golpear a un adversario desde la cornisa, como lo voy a hacer ahorita. Listo. Ahora van a venir para acá. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. De este lado. Tiramos a un compadre. Les dejamos el siguiente. Ahora van a venir de este lado, entonces vamos a cambiarla. El siguiente serás tú, compadre. ¿Qué hacemos? ¿Debí a alguien quitar todo este polvo? ¡Falta alguien! ¡Ya he perdido toda la cuenta! Aquí está otro. Y el último lo vamos a hacer desde aquí. Lo tenemos que... No es sorprender exactamente, sino que tenemos que atacarlo con Y o triángulo. En caso, dependiendo de la consola que tengas. En mi caso es Y. Si tienes Play 3 es triángulo. Y sorprender. Espero que te haya ayudado esta guía. En serio, yo sé que he asistido mucho, pero si te ayudo, por favor, un like hará que más personas se encuentren en estos videos. ¿Qué? Y hasta la próxima. Oh, Batman, de verdad que voy a tener que cazarte y matarte un día de estos.